Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a contaros mi vida. No me sabía hacer este vídeo, pero me he puesto a grabar y he dicho... No sé, llevo un mes sin subir ni un solo vídeo, prácticamente un mes sin publicar ninguna entrada. Solamente hablo por Twitter y digo... Frashees sin conexos de menos de 150 caracteres. Bueno, creo que la explicación merece el momento. En fin, esperaba que no se alargara tanto, pero me quedé sin ordenador hace unas cuantas semanas y luego además estaba horriblemente cansada porque tenía un montón de trabajo. Ayer monté el árbol de Navidad y dije... Es el momento, el momento de volver a grabar un vídeo. Y así que me he puesto aquí, en el salón, con la tele, bien grande, el logo del canal y el árbol de Navidad, que no pienso encender las luces por si salgo ardiendo. Y nada, eso es todo. He estado dedicando mi tiempo a mi boda, que me caso el año que viene, a mi casa, que es un verdadero desastre, y a mi pareja, que afortunadamente todavía me aguanta. A pesar de que tengo un humor de perro. Espero seguiros trayendo más cositas. Tenía, no sé por qué, se me ha pasado por la cabeza la fugaz intención de subir un vídeo al día ya que acabe el año. Creo que será imposible, pero me gustaría intentarlo, así que iréis viendo que voy grabando los vídeos en lotes y los voy subiendo. Espero que os anime que esté por aquí. Espero que sigáis viendo mis vídeos, que me comentéis qué tal habéis llevado esta etapa previa a las Navidades, si ya tenéis todas las compras hechas o os habéis vuelto locos. Estoy a esto de volverme loca. Tengo muchísimos libros porque lo que no he dejado de hacer, ni dejaré de hacer nunca, es de leer y tengo muchos libros de los que hablaros. Nos vemos en un próximo vídeo, que como quiero que sea, será pronto. Así que, ¡hasta la próxima!